Hola que tal soy Adrián y para Canal E estas son las noticias del mundo del cine La llamada tiene una nueva película por estrenarse y pudimos ver recientemente el nuevo trailer de esta película que prontamente va a estar llegando a las salas de cine de todo el mundo Otra película de terror que tiene una secuela pronta a estrenar es el proyecto de la bruja de Blair y que va a estar directamente relacionada con los eventos ocurridos en la primera entrega El año que viene se estrena la nueva entrega de los guardianes de la galaxia y hemos podido saber algunas noticias relacionadas a estos personajes de Marvel Por un lado que la historia va a estar ubicada temporalmente antes de lo que fueron los eventos que conocimos en Capitán América Civil War película que se estrenara este año y que realmente destrozara la taquilla y por otro lado que los guardianes de la galaxia van a tener su cruce con los Vengadores en la primera entrega de Avengers Infinity Wars que va a estar llegando en 2018 a las salas de cine de todo el mundo No te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro canal de YouTube para disfrutar de todo el contenido que Canal E tiene para ofrecerte día a día como por ejemplo nuestro bloque de E-Salud con la doctora Marianela Ackerman Soy Adrián, hasta la próxima